Para que la población tenga una idea, en el 2021 se pagaron 5.000 millones de lempiras solo en intereses. Solo en intereses. Ese es equivalente al costo de todo el 2022 para la energía gratis que se está dando en este momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Gran parte de los recursos de la ENES se está yendo por esa deuda que se obtuvo. Si lográramos cambiar esa deuda por financiamiento más concesional a largo plazo con menor tasa de interés, se puede generar un ahorro que según análisis que se han hecho en años anteriores puede ser de entre 2 a 3.000 millones de lempiras diarios. Y para que también el pueblo hondureño lo pueda tener en un contexto, es como que uno quiera abrir un negocio endeudándose con la tarjeta, pagando 55% de interés. Es imposible. Entonces, mejor lo que uno hace es, si hace endeudo con la tarjeta, pide un financiamiento en una cooperativa, pague la tarjeta y se queda pagando un interés de 15%, por dar un ejemplo. Entonces, usted ya se ahorra un 30% de gasto solo en interés, en este caso en ENES se le conoce como servicio de deuda.